Porque no estás nunca fuera de cobertura, ¿a que no? Jamás Bueno, vamos a presentar Que se vayan 300 o 400 minutos Por ejemplo, y vamos a presentar a una de las estrellas de esta noche Y es este precioso coche Por favor chicos, chicas, que va a pillar Este precioso coche Este es uno de nuestros protagonistas Ya sabéis que podéis optar a él llamando Al 906-424266 Y que entrará vuestra llamada en el sorteo Que todas las semanas estamos haciendo No dejéis de llamar Bueno, ya tenemos la ganadora de primero Que es Asunción Con lo cual tenemos un segundo coche Y tenemos llamada, Amabel y Miguel Ángel Y tenemos llamada Buenas noches ¿Cómo estamos? Hola, buenas noches Hombre, el primero de la noche ¿Cómo te llamas? Miguel Miguel, ¿desde dónde nos llamas? De Madrid De Madrid también, mucho madrileño esta noche Miguel, ¿con quién estás? Estoy con un amigo y el perro y el gato ¿Con amigos? ¿Y el perro y el gato? Sí ¿Y se llevan bien el perro y el gato? Sí, le vamos el 9 El 9 Elisabeth Elisabeth El rojo, el rojo Vestida por Chantal Thomas Y vamos a ver el premio Ya sabes Miguel, que te llevas 50.000 pesetas ¿Qué, qué, qué? ¿El huevo fachurra? No fastidies Uy Miguel, uy Miguel, uy Miguel, uy Miguel De verdad Miguel, no te van a hacer falta los amigos Ni el perro, ni el gato, ni los amigos, ni la ayuda de aquí Pero sí las 50.000 pesetas y la opción al sorteo del coche Y ya sabes que tu llamada entra dentro del sorteo del coche que acabamos de ver A ver, que tengas fuerte Prueba otra vez Y además te puedes llevar el coche y estar la semana que viene aquí Miguel con 36 años de Brasil que ha sonado muy bien Y puedes estar en el plato, ¿vale? Hasta pronto Huesito, hasta luego Chao ¿De dónde? Está usted ¿Y dónde está eso? Zaragoza Ah, vale, Zaragoza Menos mal que nos chiva nuestro público Tenemos un chico en el plato que lo sabía Perdona por nuestra ignorancia Y hay que... El 2 El 2 El 2 Muchas gracias Oscar, nos trae tu sobre Ya sabes que te llevas 50.000 pesetas Bueno, 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 bueno El coche Y que además... ¡500.000 pesetas! Y el lote de vinos paternina Y el lote de vinos paternina 500.000 pesetas que pueden ser tuyas Si nos contestas correctamente a la pregunta que te va a hacer aquí mi chico Es facilísima Dinos el nombre de los programas de televisión española que conducen los... A alguna de vuestras casas, no dejéis de llamar Que además Carmen, tú puedes estar la semana que viene montada en ese coche Bueno, has visto nuestro concurso express Hola Hola, bueno ¡Gracias! 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 Gracias.